Hola, mi nombre es Pablo Domínguez. Soy consultor técnico en materia de seguridad informática, de DOMCA y servicios informáticos. Hoy daremos un viaje a través de la seguridad informática y abordaremos algunos puntos sobre la ingeniería social. A modo introductorio, podríamos definir un sistema seguro como el conjunto de componentes de hardware y software que mantienen un nivel aceptable de protección del usuario y de la información del mismo. Este nivel se alcanzará luego de ejecutar ciertas acciones sobre dicho sistema. Acciones que aseguren lo que se conocen como los principios básicos de la seguridad. En el mundo de la seguridad informática, hoy en día, existe una gran cantidad de definiciones y conceptos a tener en cuenta y comprender para así poder proteger los sistemas informáticos. Es por ello que trataremos sobre las definiciones más importantes a incorporar para que de esta manera sea posible continuar con el desarrollo sobre esta temática que ha cobrado auge e importancia en la actualidad, haciendo hincapié sobre los principios básicos de la seguridad informática. Dentro de los objetivos que tenemos para abordar estos temas están el disminuir los riesgos y detectar posibles amenazas de seguridad, garantizando el uso adecuado de recursos y aplicaciones del sistema, reduciendo así las pérdidas e implementando la recuperación pertinente del sistema a partir de un incidente de seguridad. Por ende, los objetivos generales al abordar este tema son el dar a conocer conceptos básicos sobre la seguridad informática, la relación entre un sistema de información y seguridad informática. También tenemos los objetivos específicos, como el conservar la integridad, disponibilidad, privacidad, control y autenticidad de la información manejada a través de un ordenador. En tal sentido, tenemos los siguientes objetivos. ¿Qué debemos proteger y cómo protegerlo? Tipos de vulnerabilidades y riesgos. ¿Qué amenazas existen en el Internet? Tipos de vulnerabilidad y explicar el término y fin de los ciberdelincuentes. También tenemos los principios básicos de la seguridad informática. Dentro de ellos podemos hablar sobre la confidencialidad de la información y entendemos esta por la necesidad de que la información sea solo conocida por personas autorizadas. Por ejemplo, al realizar una transacción con una tarjeta de crédito en línea, se busca cifrar la información para que esta no pueda ser leída por terceros. Tenemos también la integridad. Es la característica que hace que su contenido permanezca inalterado a menos de que sea modificado por el personal autorizado. Por ejemplo, se viola la integridad de la información cuando una persona que no debería tener acceso a cierta información modifica los datos. La disponibilidad de la información es la capacidad de estar siempre disponible para ser procesada por las personas autorizadas. Por ejemplo, un ataque de denegación de servicio que comprometiera al servidor web causaría el no funcionamiento de la página web. Por ende, una falta de disponibilidad de información para con los clientes o visitantes. Trataremos además sobre la privacidad. Este es uno de los conceptos que ha cobrado AOGE en la actualidad, en el entendido que es el derecho de mantener en secreto nuestras acciones, los datos personales y nuestras comunicaciones. De esa cuenta podríamos mencionar otra definición que es importante conocer, como el malware, acrónimo en inglés de las palabras malicios y software, que equivale a software malicioso. Como resultado de las encuestas realizadas para el ESET Security Report 2021, las principales preocupaciones en materia de seguridad de las empresas latinoamericanas son los códigos maliciosos. Seguido del robo de información, que representa el 60% y accesos indebidos a los sistemas, que son del 56%. El malware se posiciona como la principal causa de preocupación en esta edición, a diferencia de los informes pasados, en particular el del año anterior, donde la lista fue encabezada por el acceso indebido a la información de los sistemas. Dentro del grupo de malware se encuentran todas las aplicaciones que hayan sido creadas con alguna intención dañina sobre el usuario o la información, desde los virus clásicos, los que ya se conocen desde hace años, hasta otras nuevas amenazas que surgieron y evolucionaron desde el nacimiento de las amenazas informáticas, como gusanos, troyanos, spyware, etc. Finalmente, otro de los términos que será utilizado a lo largo de este tema es el de la ingeniería social. Se trata de una técnica ampliamente utilizada que no explota vulnerabilidades a nivel tecnológico meramente, sino en ciertas características psicológicas de los seres humanos. Usualmente, estas técnicas de ataque buscan canalizar la atención de los usuarios aprovechando elementos de su personalidad, como por ejemplo, una excesiva curiosidad estimulada mediante la exhibición de noticias importantes, con el fin de que éste realice actos involuntarios, es decir, genera un poder coercitivo en donde el ser humano actúa sin pensar que está colaborando con el atacante para que éste logre su objetivo y sin sospechar que forma parte del engaño, siendo el principal objetivo del atacante la obtención de información confidencial a través de la manipulación de usuarios legítimos. Recapitulemos. Existen principios básicos de la seguridad informática, entre los cuales tenemos confidencialidad, integridad y disponibilidad a la información. El objetivo de la seguridad informática es el disminuir los riesgos y detectar posibles amenazas de seguridad, garantizando así el uso adecuado de recursos y aplicaciones del sistema, reduciendo significativamente las pérdidas e implementando la recuperación pertinente a partir de un incidente de seguridad. Gracias. 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 Gracias.